En el mundo siempre hay que comprender Que cuentas de todo, con nada a la vez Que donde entran cinco, también entran seis Y si al fondo hay sitio, entrate una vez ¡Azúqueta la guitarra! Es mucho mejor que la que tenías Fernanda de las Casas, esto es lo mejor que he sacado de ti ¡Tengo guitarras nuevas! ¿Y ahora me vas a explicar qué hacías en esta semiscería con este tipejo? Sí que vine con mi primo Máximo que hace tiempo no veía ¡Es suficiente! No quiero saber más de ti, ni de tu primo Máximo ¿Es tu primo? Así es, es mi primo hermano ¿Primo hermano? Esa chica te ama, ha sido un gesto de amor ¿Amor? Mamá, ¿tú crees que Fernanda todavía siente algo por mí? Perdón, ¿quién está hablando de Fernanda? Estoy hablando de Andrea Que se quedó sin trabajo y se gastó toda su platita para comprarte esa linda guitarra, Joel ¿Qué? ¿De qué habla mamá? Esta guitarra me la compró Fernanda ¡Ay Dios! ¿Quién le paga ese viaje? Que yo sepa, Nicolás está estudiando, ¿no? Su abuelita le regaló el pasaje ¡Ah vaya! ¿Así de pronto? Sí, tú sabes cómo es la gente con plata Lo sabía, la Francisca está detrás Así que Charo Quieres ser una señora del Prado como yo Le voy a demostrar que hay un abismo de diferencia Clase Es clase Eres una arpía manipuladora, Francisca Tal vez sea cierto que entre esos muchachos estén haciendo un sentimiento antinatural Tal vez no Yo por las dudas le regalo un pasaje a Hawái a mi nieto Así le muestro el mundo al que pertenece Tu nieto heredó tu frivolidad Ya me cansé Adiós, Nelly Pero qué manera de hacer drama Mujercita esta Es obvio que entre esos chicos jamás habrá nada serio ¿Dónde está? ¿Dónde está? Qué fresca la Francisca Querer manejar la vida de los demás a su antojo Pero yo no se lo voy a permitir La Grace no debe darse por vencida Debe seguir luchando por el Nicolás Y ahora mismo se lo digo Ay, pero qué rico ¿Qué es esto? Qué rico Mejor entre un ratito se lo digo Nelly no va a parar a saber juntos a nuestros nietos Eso sería terrible Esa familia de convenidos Le mete por los ojos a la muda a mi pobre Nicolás Y eres como su padre Sienten debilidad por las muchachas de extracción humilde No lo puedo permitir Tengo que tomar cartas en el asunto Pero esa no es la guitarra que te compró Andrea ¿Andrea me compró una guitarra? Con su última platita, Joel ¿Y por qué no me la dio? A lo mejor estabas demasiado entusiasmado con la guitarra que te regaló Fernanda Así toda regia y bien arreglada Le voy a demostrar a esa mujercita Charo Que se podrá casar con mi hijo Pero que nunca será Una señora del Prado En todo el sentido de la palabra Mamá, pero es la y me he dicho Joel, por favor, hijo Acaba de salir Corre, corre que de repente le alcanzas Anda, Joel Por favor, haz algo Bien Ok, ok, señoras y señores Todo el mundo preparado Porque llegó el baile de la maestruz Ahora vamos a darle Que el ritmo ya llegó ¡Pasa! ¿Te puede, Nicolás? ¡Pasa, nonita! ¿Qué tal? Mírame Estoy practicando con mi tabla para lo que voy a hacer en Hawái Y todo gracias a Kigaminona Me alegra verte tan contento ¿No quisieras adelantar tu viaje? ¿Cómo? Podríamos arreglar todo para que te vayas pasado mañana Yo abro, yo abro Yo abro, Pite Menos mal no abrí yo ¿Buah? ¿Y eso, mi amor? Te amo Te amo y no quiero que nada me separe de ti Perdóname si alguna vez te hice sufrir Ya todo acabó ¿Qué acabó? Ah No, nada, nada Quiero decir que de ahora en adelante Me voy a dedicar a ti En cuerpo y alma Ay, me parece muy bien, mi amor Peter, por favor, prepáranos algo para la ocasión, ¿ok? ¿Para la ocasión? Sí Abuelada, joven Mike Qué gracioso Más bien, yo voy al baño a la hora en las manos Ya vengo ¿Qué te parece, Peter? Ejo y bailadora, señorita Fernanda Parece como si recién se hubiese dado cuenta, ¿no? Usted sabe Es un poco lentito Bueno, no importa Igual me encanta esta nueva etapa Ah, no, mi amor Si te llaman de la oficina dirás que no estás Hoy eres todo mío A ver Discúlpeme, señora Cacatúa Digo, señora mamá de Patanazo Ay, por Dios Igual que la otra vez Menos mal que no me tiraste café hirviendo encima de la ropa Señora, disculpe que no me quede a conversar con usted Pero es que tengo un asunto de vida o muerte que resolver O mejor dicho, de amor y muerte Sí, pero por lo menos ayúdame a levantar Ah, bueno, eso, eso sí A la una A las dos Y a las tres Eso No, déjame No me toques No me toques No me toques Gracias, su carterita Gracias Como dijo Periquito Yo me quito, ¿ya? Sí, pero antes de quitarte Llama a tu mamá y dile que estoy aquí, por favor Señora, usted no ha entendido Tengo algo que hacer Algo muy importante Ya, Nala Ya ¡Vieja! ¡Te llaman la mamá de Platanazo! ¡Vení a buscarte! Ya, señora Ahora sí, no hay nada más que hacer, ¿no? Chao Joel, ¿cómo es eso de que me buscan? Charo Señora Maricocha ¿Qué? ¿Le pasó algo? ¿Se cayó? Sí Tu hijo es un karma en mi vida ¿Podríamos hablar, por favor? Sí, claro Pase Gracias Odio Hawái Odio Hawái Odio Hawái Odio Hawái ¿Qué pasó? Hablando sola Cuidadito Dudo mucho que a Nicolás Le gusten las chicas que están mal del coco Ay, Coco Eso es lo que va a comer Nicolás en Hawái Seguro rodeado de mucha chica Y si yo te digo que a lo mejor quizás Tu príncipe azul no se va de viaje a Hawái Ay, abuelita, eso no va a pasar ¿Qué le has dicho a Nicolás? Yo jamás hablo con la blana menor Voy directo a las cabezas como debe ser Fui a la casa maldita Toqué el timbre La francija me abrió la puerta Y yo le dije sus cuatro verdades bien merecidas ¿Hablaste con doña Francesca? Mira, nonita, si por mí fuera me voy mañana mismo Pero... ¿Pero qué? Pero tú sabes que tu nieto es un chico muy responsable Y aún no termina el ciclo de la universidad Tengo exámenes pendientes, trabajos Bueno, nada que no se pueda solucionar Con una llamada telefónica A la decana de la facultad Que es íntima amiga mía ¿Me estás diciendo que Con una llamada a tu amiga Yo me puedo ir a Hawái ya, ya? Pasado mañana estarás volando A las islas de tus sueños, Nicolás ¡Hawái! ¡Woohoo! Pero ¿Por qué quieres que me vaya tan rápido? ¿Qué le dijiste a la señora Francesca? Que deje de meter su nariz en donde no le importa ¡Ay, abuelita! Grace, no es la primera vez Primero fue tu tío e Isabela Luego, Fernanda y tu hermano Ahora tú Alguien tiene que ponerle el pare, ¿no? ¿Te das cuenta de que estás empeorando las cosas? Una tiene que salir a defender a los suyos Y si tu madre no tiene el coraje suficiente Tengo que... La señora Francesca debe estar pensando Que yo te pedí que fueras a hablar con ella A mí me tiene sin cuidado Lo que piensa esa vieja bruja Yo no voy a permitir Que la Francesca te separe de Nicolás ¿Lo entiendes? ¡Yo no lo voy a permitir! Bueno, el otro día estaba en el spa Y vi una revista sobre turismo Empecé a leer y Me enteré que esta es la mejor época Para viajar a Hawái Y como tú eres un alumno tan irresponsable en los estudios Pues me dije no quiero que se pierda ninguna de esas olas maravillosas No, yo tampoco Pero no en mis trabajos, mis exámenes Mandas todo por correo electrónico Y asunto solucionado No sé, nonita La decana podrá ser muy amiga tuya Pero es súper estricta Ya hablé con ella Dice que tratándose de un alumno tan brillante como tú No hay ningún inconveniente ¿Me estás diciendo que Me voy a Hawái pasado mañana? Bueno, si no quieres yo cancelo las reservas No, 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 no Para nada, no canceles nada No, no, eres lo máximo Ya me imagino en Hawái Bajándome a las de 10, 15 metros Así recontra inside del tubo Con todo el lube encima Juanita, te adoro Soy más fuerte que tú, Nelly Camacho ¿Pasa algo, mi amor? ¿Qué tienes, Mike? No, nada No, no pasa nada Amor, estás blanco como un papel Tiene que ser algo importante Porque si no no estarías No, 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 no No es algo importante Es simplemente un trámite engorroso Que pensé que ya estaba listo Y aparentemente lo tengo que hacer de nuevo Pero Pero no Son gajes del oficio, Fer ¿En serio? Desea que le sirva una manzanilla Una agüita de tilos, güey, Mike Un whisky doble, por favor ¿Cómo? Es una broma Una broma Un whisky doble Mi amor, mi amor Me he comprado una faldita Y un polito que quiero que veas Ahorita regreso Sí, claro Permiso Peter Me tengo que ir Le vas a decir a Fernanda que me disculpe, ¿ya? Y que le llamo apenas a ir a la oficina Como usted ordene, joven Mike Aquí está pasando algo muy extraño Siéntese, señora ¿Desea que le sirva algo de tomar? No seas tan diplomática, Charo Las dos no nos podemos ver ni en pintura Disculpe, señora Usted es la mamá de Raúl Y merece todo mi respeto y admiración Bla, bla, bla Llego, tu hijo sale corriendo Me tira al piso y me dice Fue sin querer Y no seas tan mentirosa de decir La mamá de Raúl La mamá del platanazo Así lo llaman Señora, yo... Mira, la verdad es que dudé mucho Mucho dudé en venir Pero después pensé Tengo que ir a darle mis felicitaciones ¿Felicitaciones? Sí Lograste lo que querías, ¿ah? Te llevas a mi hijo Raúl Y lo conviertes en uno de ustedes ¿Cuántas mujeres quisieron casarse con él? Señora, a mí me interesa muy poco El pasado de Raúl Mira, muchas mujeres, Charito Querían casarse con Raúl Pero la única que lo consiguió Fue la más inadecuada Susú Ferran Cuando me dijeron que hicieron la casar Yo pensé Ese matrimonio no va a durar Y así fue Y me parece que lo mismo Les va a ocurrir a ustedes Mire, si ha venido a insultarme No He venido a advertirte Tú eres una mujer Atractiva Podrías conseguir una persona más Apropiada para ti Claro Alguien de mi clase social Quiere decir No, no, no Porque Raúl y Susú Son de la misma clase social Y sin embargo Siempre pensé que ese matrimonio No iba a ser Y así fue No sé por qué Me pasan estas cosas Pero es como Como un presentimiento Que yo tengo, ¿ves? Yo creo que tú y Raúl No son el uno para el otro ¿Por qué seré tan idiota? No solo me gasté toda mi plata En comprar esta guitarra Sino que además Pedí prestado ¿Todo para qué? Para que la tipita del frente Le regale a Joel La mejor guitarra del mundo Qué pesada es esa chata Oye Mal me cae Fernanda de las casas En la cabezona ¡Te odio! Mira qué me voy a hacer Con esta guitarra cochina Joel no la va a usar Yo ni siquiera sé tocar En cambio Puede servir Para que Bote las malas energías Voy a imaginar Que la hija de Chucky Está aquí Y le voy a reventar la cabeza ¡Guitarra! ¡Sos de una buena vez! ¡No! 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 ¿Estás loca? Sí, sí estoy loca Por creer que podía competir Con tu adorada Fernanda Ahora por favor Permiso que voy a descentralizar Mis chacras ¡Salud! ¡No! 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 ¡No revientes mi guitarra! Por favor ¡No revientes mi guitarra! ¿Tu guitarra? ¿Crees que tu guitarra Era la que te regaló esa? Una linda guitarra ¡Esta no! ¿Qué guitarra hablas? ¿Esa porquería que me dio Fernanda? ¿Esa guitarra toda desafinada? Es una guitarra de juguete No sirve para nada Y si me la dio fue para Para burlarse de mí Joel, gracias por querer Tratar de levantarme del ánimo ¿Ya? Pero me estás mintiendo pues Porque yo sé que esa guitarra Lo tiene todo En cambio esta En cambio esta Esta me va a ayudar a componer La canción más bonita del mundo Ya sé la letra de esa canción Andrea Ya fuiste Ya fuiste Andrea 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 ¿Puedes dejar de comportarte Como una niña engreída? Ya te dije que no me gusta Esa guitarra No te creo No es nada, Peter Usted podría engañar A la señorita Fernanda Pero a mí no Joven Mike Peter, sube al carro Por favor Ay Charito Las dos conocemos muy bien a Raúl Él es un mujeriego Pero claro Yo como soy su madre Lo tengo que aceptar Tal cual como es Pero tú vas a sufrir Siéntate Charito Siéntate Tú ya has sufrido Perder un marido Es algo que solo nos puede pasar Una vez en la vida Y la verdad es que Raúl es un muchachito Que no está preparado Para el matrimonio Qué pena escuchar Que una madre Hable así de su hijo Y qué pena escuchar Que el amor Siga el entendimiento De las mujeres Señora María Eugenia Si crees que hablándome mal De Raúl Va a conseguir Que yo cambie de opinión Si yo quisiera impedir Ese matrimonio Lo podría hacer Pero no ¿Sabes por qué? Porque tú serías la víctima Y conociendo como conozco a Raúl Él se enamoraría Mucho más de ti Cásense Como quieran Hagan su vida Como quieran Pero eso sí Bien lejos de mí Porque no estoy dispuesta A ver a mi hijo casado Con una mujer como tú Disculpe señora Pero esta es mi casa Y no voy a permitir Que me venga a ofender De esa manera Si mis palabras te ofenden Me voy Charo Pero eso sí Cuando empiecen los problemas Con Raúl Ni tú ni tu familia Me pidan ayuda Porque no se las voy a dar No se preocupe señora Que Raúl y yo Somos lo suficientemente maduros Para resolver Nuestros problemas solos ¿Estás segura? Sí Si es así Espero que sea La última vez Que nos veamos Y por favor No me mandes parte de matrimonio Porque no voy a ir Ah Otra cosa Si tienen hijos Le dicen que yo vivo en el Cairo Bien lejos Bien lejos Bien lejos Tampoco quiero que me escriban cartitas Y que me manden esas fotos Ridículas de matrimonio Y de esos niñitos A los cuales yo No le voy a dar cariño Dicho esto Me retiro Adiós Charo Pero qué mujer Tan insensible Y yo muda Y yo muda Nunca nadie me había hablado De esa manera Seguro que sí Otra vez Ahora sí Que me va a escuchar Hola señora Charo ¿Estará Grace? Sí Creo que está en su cuarto Paso Gracias Gracias Y que ni crea Que la vamos a llamar Para rogarle Que venga el matrimonio Porque nadie la va a extrañar Nadie Bueno Raúl sí Y abuelita Solo espero que no hayas endurecido Más el corazón De doña Francesca Ay hija Por favor Confía en tu abuela Hey ¿Interrumpo? Doña Nelly Por si acaso La señora Charo Me dijo que pasara Ven para acá No interrumpes nada Tú siempre eres bienvenido En esta casa Nicolacito Gracias Supongo que has venido A hablar con Grace ¿Verdad? Qué bueno Este Bueno yo me voy a ver mi novela Y ustedes Hablen todo lo que tengan que hablar ¿Ya? Chao, chao Ya vengo Gracias doña Nelly Chao, chao Grace Tengo una excelente noticia que contarte ¿Te acuerdas que mi nona me había regalado un pasaje para Hawái? ¿Te había? ¿Y que me iba a fin de año cuando terminé el ciclo en la universidad? Claro que sí Ay Nicolás no me digas que ya no te... ¡Me voy pasado mañana! ¿Qué? Sí, mi nona que piensa en todo Vio en una revista que en esta época del año revienta las mejores olas Así que ya reservo pasaje, hotel, tengo todo Paso, mañana estoy corriendo olas en Hawái Dime si no es lo máximo, estoy feliz Me voy a Hawái ¿Qué haces abrazando a mi nieta, degenerado? Ah, a usted también la abrazo, doña Nelly Uy, ¿qué te pasa? ¿Qué tiene? ¿Qué va? ¿Qué te pasa? Me voy a Hawái Me voy a Hawái Suéltame Estoy feliz Suéltame, degenerado Suéltame Bueno No puedo negar que esa guitarra Es la guitarra que todo compositor con simpatía y carisma Desiree de tener Tampoco voy a negar que Que es una guitarra recontra cara De haber costado un huevo de plata Tampoco puedo negar que Que es recontra profesional Pero eso no era importante, Andrea Lo importante es que esa guitarra No me la dieron con amor ¿Sí? Escuchá ¿Escuchas? Todos los acuerdes que suenen de esta guitarra Miran el nombre más maravilloso de la tierra Andrea Escuchame, escucha, escucha Escucha cómo suena Andrea ¿Ah? ¿Estás hablando en serio? No Estoy copiando todo lo que dijo el galán de la telenovela de anoche ¿Andrea? ¿En serio? Claro que estoy hablando en serio ¿Te vas a quedar con mi hija? Sí Para siempre Es muy grave, ¿verdad? Bastante ¿Y ahora qué pasó? ¿Pero qué significa esto, joven May? ¿Qué vas a hacer con la guitarra que te regaló Fernandito? ¿No? Se la voy a tirar por la cara ¿Sí? Le diré que no la necesito Que mi novia Reconta Rikichichichima me dio otra guitarra Y que es el instrumento que necesito para componer canciones de amor Y cantárselas al oído Siéntate Que estamos enamorados Compartiendo este corazón Uno a uno así muy pegados De nuestros besos extasiados Y viviendo un gran amor Andrea y yo Dice mi nombre en la canción No Andrea y yo Ya te perdoné Pero esto no puede ser cierto Esta foto es trucada Usted sería incapaz de Peter Claudia me llamó Me dijo que estaba mal Fui a verla Me abrazó Y me besó Y alguien tomó la foto Esa desgraciada Lo montó todo Y usted pisó el palito Sí, sí, sí Soy un Soy un Déjeme decírselo a mí, por favor No, Peter Esa vez creo que debo decirlo yo Yo soy el más indicado Peter, por favor Yo lo digo con más convicción Cierto Es usted un verdadero imbácil Peter Yo solo fui a verla por lástima Seguro ¿No será que usted siente algo por ella? ¿De una criminal, Peter? Por favor Mi corazón humano es impredecible A veces uno no puede gobernar los sentimientos Y usted de repente Peter Entre Claudia, Zapata y yo No hay nada Estoy aterrado Si esa foto ha llegado a mi celular Puede llegar al celular de Fernanda O el de la señora Francheja En cualquier momento Peter, ¿por qué Claudia ha hecho esto? ¿Por qué? Hay que ser tan imbécil Para no darse cuenta Que lo único que quiere esta mujer Es vengarse de usted ¿Vengarse de mí? No fue usted quien la llevó a la policía Usted es demasiado confiado A veces pienso que lo que le pasa Bien se lo merece ¿Cómo puede confiar en ella? ¿Cómo? Intentó matarme Y usted siente pena por ella ¿Cómo? Bájame, bájame Ya, 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 disculpe Doña Nelly, disculpe Es que es la emoción Me voy a acudiar con los mejores tablistas del planeta Y voy a correr las mejores olas del mundo Voy a regresar con un bronzo realmente envidiable Voy a aparecer en todas las páginas sociales de Lima Es más, los periodistas van a empezar a llamar Ya sé Tengo que hacer una despedida No todos los días Nicolás de las Casas se va de vacaciones a Hawái ¡Woohoo! ¿No se alegra? ¡No! ¿Sí? Nos alegramos mucho de que te vayas pasado mañana a Hawái Ya te he dicho que no entres al cuarto de mi nieta, muchacho degenerado Pero, Doña Nelly, usted misma me dijo que yo podía... ¡Yo no he dicho nada! ¡Fuera acá! ¡Fuera acá! Antes que te agarre el fobazo ¡Fuera acá! ¡Fuera! 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 Gracias, abuelita No, hijita Yo traté de ayudarte, pero... Esa Francisca es el mismísimo demonio ¡Ay, pero pobre de ella si me la cruzó! Abuelita Chao Esa mujer es una entrometida, hija Toda la vida se ha metido ahora en tu vida Abuelita, por favor, chao Ya, hijita, ya me voy Peter ¿Qué hago? Ser valiente y contar lo ocurrido Hablar con Madan, con la señorita Fernanda Y decirle la verdad Ellas no entenderían, Peter Yo tampoco lo entiendo, joven May Pero lo hecho, hecho está ¿Cree usted en los milagros? ¿En ese momento? ¿No mucho? Pues va a tener que creer Porque esto se le puede ir de las manos Solo un milagro lo puede salvar Solo un milagro Mi amor, espero que te guste ¿Mike? ¡Mike! ¿Mi amor? ¿Mi amor? Qué raro Peter, ¿has visto a Mike? Salió apurado En su ausencia recibió una llamada Y salió corriendo a la constructora No puede ser Lo hizo de nuevo Estaba muy apurado Una cita de negocios que al parecer se había olvidado Los hombres siempre piensan en sus negocios Una arreglándose para que la vea bonita Y él ni siquiera tuvo la consideración de su vida despedirse ¡Ay! ¡Odio a los hombres! Y yo odio Odio a las mujeres que como Claudia hacen tanto daño a la gente ¡Ay! Si la tuviera La agarraría Y daría una llave así Y la tomaría como una tenosa chica Y trataría de aburcarla Y después Le haría otra llave Y la tumbaría al suelo Al suelo así Y de ella Y de ella La dejaría como papilla Por manipuladora Por manipuladora Por mala gente Por destruir hogares Por destruir hogares ¡Ay! ¡Qué gracia! Me dejaría sin nadie Como papilla la dejaría ¡Piester! ¡Piester! Madame Piester ¿Puedes contar conmigo si tienes algún problema? No Problemas ¿Cómo se le ocurre? Usted lo dice porque me vio Tirado en el sofá No, no, no Tiene una explicación Estaba Lo estaba probando ¿Probando? Sí Sí, lo estaba probando Porque a veces estos sillones tienen Muy corta vida ¿No? Y quería ver si soportaba mi peso Y sí soporta Permiso Juraría que lo escuché decir Manipuladora Mala gente Destructora de hogares Parece que los problemas con esa Yolanda Han empezado más pronto de lo que imaginaba ¿Eso dijo? Eso fue lo que oí Y por el estado en que estaba Supongo que habrá dicho otros improperios subidos de tono Imposibles de reproducir Pero esa mujer es demasiado para el pobre Piter ¿Eso mismo pienso yo? No, esa es una chivola para él ¿Chivola? Sí, este Mira, Francesquita Está demasiado evidente de que Piter podría ser su papá No, no exageres Bruno No, no Yolanda es una mujer hecha y derecha Por favor Sí, es un poco menor que Piter Pero de ahí a considerarla una chivola Claro Esa es una chivolita Con su carita Su cinturita Su cuerpito Mira, mira La mujer de esa edad No piensa que nada es serio Lo único que quieren es divertirse y punto ¿Tú estás bromeando Bruno? ¿Yolanda Río no es una chivolita? ¡Ame el favor! ¿Piter necesita una mujer hogareña de su casa? Que lo engríe, que lo apapache Nuestra señora compinta de mujer fatal Hazme el favor Voy a llevarte al doctor Tava Para que te mide a la vista Yolanda Río es una chivolita ¡Ay por Dios! ¿Qué cosas estás diciendo? ¡Chivolita! ¡Chivolita! No puedo creer que te haya dicho eso Me lo dijo Raúl Y me da pena por ti Porque es tu madre Pero... Pero nada Si mi madre no quiere ser partícipe de nuestra felicidad Hay a ella ¿Estás hablando en serio? ¿No vas a dar marcha atrás Después de todo lo que me ha dicho? ¿Marcha atrás? No, Charo, mi amor Maricucha Fluker nunca ha influenciado en mí Además yo la conozco bien Vas a ver que con el tiempo Va a cambiar su manera de pensar No lo sé, Raúl Yo la vi bien decidida Charo, mi amor No hay tiempo para arrepentimientos Ya bastante he luchado por tu amor Y nos vamos a casar Le duela a quien le duela ¿Sí? He dicho Aguanta, aguanta, aguanta ¿Que tú qué? Que yo me voy a Hawái, papá ¡Uh! ¿Y a quién le has pedido permiso, ah? Viejo, te recuerdo que ya no tengo 18 años No tengo que pedirle permiso a nadie Sí, pero tienes obligaciones que cumplir Tienes los estudios No, 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 tranquilo Mi nora ya se encargó de todo Su mejor amiga es la decana de mi universidad Y le he dicho que mis exámenes los puedo mandar por internet No hay problema Viejo, me voy a Hawái ¡Uh! ¿Pero? ¿Peter? Ah, me olvidé que le di permiso para salir un rato Seguramente fue a buscar a su chibola Francesca, tenemos que hablar ¿Qué se te ofrece? Me acabo de enterar que le has regalado un viaje a Nicolás a Hawái Así es, ¿algún problema? Sí ¿Qué? ¿No puedo hacerle un regalo a mi nieto? Francesca, no se trata de eso ¿Entonces? Lo quieres mandar en estos días Cuando todavía no termina su ciclo en la universidad Eso ya está solucionado Va a congelar sus estudios y el próximo año los retoma Pero no veo la necesidad de mandarlo tan pronto ¡Se va a atrasar! Él puede esperar un mes, terminar su ciclo e irse de vacaciones Miguel, Ignacio No pienso discutir contigo las decisiones que ya tomé con mi nieto Pero soy su padre, Francesca ¡Y tú no puedes pasar sobre mí! Contéstame una pregunta ¿Tú le vas a pagar el viaje? No, pero... Pero no se trata de eso, es... ¿Le pagas los estudios? Por ahora no puedo, Francesca Tú sabes muy bien que estoy recuperándome Entonces no tienes ningún derecho Nicolás es mayor de edad Puede tomar sus propias decisiones Ahora ha decidido irse de viaje Por un ciclo más que sea atrás Se no se va a caer el mundo Francesca, lo más importante son sus estudios Mientras más rápido termine Más oportunidades va a tener Y no veo la necesidad de dejar la universidad Para irse a correr o las a Hawái Tú no vas a darme lecciones a mí Tú que eres el peor de los ejemplos Mejor retírate, Miguel, Ignacio Nicolás podrá ser tu hijo Pero no tienes ningún poder de decisión sobre él ¡Y tú tampoco! Y no te voy a permitir que sigas dándole malos ejemplos ¡A mi hijo! Bájame ese tonito, ¿quieres? Ay, ¿quién será? Cierra los ojos ¡Qué me encanta! ¡Me encanta la sorpresa! ¡Qué cosa! Pues te he traído dos ¿Ah, sí? Sí ¿Quieres la primera? ¡Claro! Perdón Bueno ¿Qué tal? Nada del otro mundo Gracias por lo que me toca ¿Qué más? Esta, esta es la segunda ¿Qué es? ¿Una invitación? No, es un parte de matrimonio ¡Ah! Nuestro parte ¿Quién te crees que eres tú Para levantarle la voz a mi mujer? Bruno Solo venía a pedirle a Francesca Que no interrumpa los estudios de Nicolás Que lo mande de viaje en sus vacaciones Nada más Lo que yo escuché No fue una petición precisamente Por el contrario Me pareció que estabas exigiendo Discúlpame, perdí la paciencia Estás disculpado Ahora retírate No tenemos nada más que discutir Bruno No, tal vez tú me entiendas ¿No crees que es Demasiado pronto mandar a Nicolás de viaje Cuando solamente le falta un mes Para terminar el ciclo? Bueno, yo no veo nada de malo en eso Pero es que no entienden Es ir a todo este tiempo a la basura Es por no esperar un solo mes ¿Por qué acaso tú estás pagando esos meses? Pero es que no se trata de eso Es Se trata de no hacerle perder el tiempo a Nicolás Ya está decidido Nicolás se da pasado mañana Todo está listo Miguel Ignacio Tú no estás en condiciones de exigir nada Mejor arregla tu propia vida Cuando estés en condiciones de pagar los estudios de Nicolás Resiga y podrás meter tu cuchara Es increíble que todo lo midan por dinero Ser padre no solo es pagar gastos Eso dices ahora que eres pobre Qué conveniente, ¿no? Solo quiero lo mejor para mi hijo Yo también quiero lo mejor para Nicolás Por eso hago lo que hago Adiós, Miguel Ignacio Está bien, Francesca Tú ganas Por ahora Pero un día me voy a recuperar Y no vas a volver a pasar por encima mío ¡Te lo juro! ¿Qué te parece? Está lindo ¿Lindo nada más? ¿Sabes que vi en internet Que el 10 de diciembre Es el día mundial de los derechos humanos? Y como a ti te gusta todo eso De la justicia Y la igualdad entre todos Me parece un día perfecto Mi amor, ayer no podía dormir Pensando en que íbamos a casarnos Te veía vestida de novia Blanco, es maravilloso Me encanta la idea de que seas mi esposa Mi amor, de verdad A mí también me encanta, Raúl Pero no sé si nos va a dar el tiempo Mira, 10 de diciembre es bien pronto Hay que hacer un montón de cosas Hacer los preparativos Arreglar la casa Ponerla bonita Comprar todas las cosas Ver mi vestido Está Jaimito La familia Pero mi amor, tú no te tienes que encargar de nada Para eso está la wedding planner ¿Cómo? La wedding planner No te entiendo, Raúl Mi amor, la wedding planner Es esta persona que organiza los matrimonios Tú solamente le tienes que decir Cómo lo quieres Y listo ¿Ah, sí? Claro Tú no tienes que hacer nada, mi amor Si por mí fuera Me casaría mañana mismo Me muero porque seas mi esposa Ay, interrumpo Ay, perdón Ay, ¿qué es esto? ¿Y eso? Hola, Claudia ¿Quiere hacer un matrimonio así, apresurado? ¿Para qué? Todo sale improvisado Y de paso No invita a sus amistades Y gasta menos Ay, no, no, no Yo no lo veo así Él se quiere imponer, Charo Y eso tú No lo puedes permitir Yo todo lo que Lo que gano Se lo doy a mi viejita Y Prácticamente Yo Yo soy el sostén De la familia ¿Y qué cara quieres que tenga? Nicolás se va a viaje pasado mañana ¿Sabes lo que significa eso? Sí, claro Sí sé lo que significa Que perdí a Nicolás ¿Quién dice? Grace Eso significa que tienes Dos días Para conquistarlo Tú y yo adentro A todos Gracias por ver el video.